Lente Regional, noticias y opinión. Para los barrios Londres, en donde vamos a adicionar 70 nuevas conexiones, vamos a instalar una válvula, al barrio Santa Lucía le vamos a hacer una reducción de 10 a 6, al barrio El Rosal y al barrio 17 de enero le vamos a colocar unas válvulas y al mismo 17 de enero vamos a reducir una tubería para poder pasar un alcantarillado que estamos construyendo. Hemos programado para que cause menos traumatismo estar suspendiendo cada rato el servicio y haciendo estas obras, entonces agrupamos para darle eficiencia a la suspensión y no tener tanto problema con nuestros usuarios. Ingeniero, ¿el tiempo es el suficiente? ¿Son 17 horas de suspensión para realizar los trabajos que se requieren? No solamente los trabajos, sino la presurización de la tubería, en lo cual contamos con este tiempo para que sea recibido el servicio por parte de nuestros usuarios a la hora que decimos que lo vamos a instalar. ¿Dentro de los planes que ustedes tienen, se ha previsto realizar otras suspensiones en otros sectores de la ciudad para los próximos días? Tenemos previsto continuar el mantenimiento con la planta Caldas, estamos esperando que el contratista nos diga que trabajos va a ejecutar en esta nueva suspensión y verificar que todos los materiales para lo que él tiene programado los tenga disponibles. Estas suspensiones se deben realizar porque si no el acueducto se nos va a deteriorar de manera ostensible, además estamos haciendo ampliaciones como la de Londres, entonces es necesario realizar esto. Ingeniero, ¿cuál es el plan de contingencia que han previsto ustedes para atender esta situación? Pues tenemos un aviso con suficiente tiempo a nuestros usuarios para que tengan tiempo de almacenar, pero igualmente el usuario que no disponga de este almacenamiento, hemos dispuesto un plan de contingencia con servicio de agua en carro tanque para los barrios San Luis, Santa Inés, El Obrero, Las Cabañas, a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde. El 17 de enero, Nueva Florencia, Florencia la Nueva y Rosal, a las 9 y media de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Y Londres, Los Ángeles, Altos de Capri, a las 11 de la mañana y a las 7 y media de la noche. Ingeniero Álvaro Torres, gerente de la empresa Cerval, gracias por atendernos en Lente Regional. Es una suspensión que se ha previsto realizar a partir de este martes en horas de la mañana. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. ¿Sabe usted de dónde proviene la carne que consume? Cofema, compañía de ferias y mataderos del Caquetá, la invita a consumir legal. Compren expendios autorizados. Recuerde, el consumo de carne clandestina genera riesgo a su salud y a la de su familia. Campaña de Cofema S.A. Yo soy legal. Utilizo la planta de sacrificio en Cofema.